El romance entre Ricardo Rocha y Victoria Rufo, cuando los dos eran jóvenes. Recientemente, a través de redes sociales y medios de comunicación, se informó que tristemente el periodista Ricardo Rocha perdió la vida a los 76 años de edad. Ha habido una gran cantidad de condolencias enviadas a sus familiares y amigos por esta triste pérdida. Durante estos días, muchas personas han estado discutiendo su vida y recordando que Rocha tuvo una relación muy conocida con la actriz Victoria Rufo en su momento. Antes de que Victoria Rufo iniciara una relación con Eugenio Derbez, su romance con Ricardo Rocha fue muy destacado en ese tiempo, y se comenta que Rocha dejó a su pareja anterior, Guadalupe Pineda. Para estar en esta relación con la famosa actriz de telenovelas. En los últimos años de la década de los 80, Guadalupe Pineda y el periodista ya llevaban un tiempo viviendo juntos. Al parecer, esta relación se deterioró debido a la aparición de una tercera persona, que se dice que fue Victoria Rufo. En aquel entonces, Victoria Rufo ya era una figura pública reconocida, por lo que naturalmente todos los medios de comunicación hablaban de esta noticia. Después de que Guadalupe Pineda descubriera que el periodista se veía a escondidas y poniendo el cuerno con Victoria Rufo, y considerando que Rocha le dedicaba poco tiempo debido a su trabajo, Pineda tomó la decisión de divorciarse. Esto marcó el fin de su tercer matrimonio, ya que la relación se volvió insostenible y cada uno siguió su propio camino. Una vez que ya no había ningún matrimonio de por medio, Rocha y Rufo comenzaron a salir formalmente pero eran muy discretos, pues no querían que la prensa diera cuenta de su romance. Para esa época el periodista era muy conocido y nadie quería sacar a alguna nota de su romance y tener contratiempo con él. En el año 91, una revista informó que Victoria Rufo y Ricardo Rocha habían terminado su relación. Esta información resultó ser cierta, ya que poco tiempo después, se confirmó que Victoria estaba en una nueva relación con Eugenio Derbez. Después de que se hizo público que Victoria Rufo y Ricardo Rocha habían terminado su relación, ni Victoria ni Ricardo dieron declaraciones sobre los motivos de su separación. Sin embargo, su romance se convirtió en uno de los temas más comentados en ese momento. Surgieron rumores de que Victoria pudo haberle sido infiel a Ricardo con Eugenio Derbez, como supuestamente le había ocurrido a Guadalupe Pineda. Estas especulaciones generaron aún más atención en torno a su relación y alimentaron el interés del público y los medios de comunicación. A principios del 91, Victoria Rufo y Eugenio Derbez iniciaron su romance y, pocos meses después, nació José Eduardo Derbez. Esto significa que en menos de un año, Victoria no solo terminó su relación con Ricardo, sino que también comenzó una nueva relación y quedó embarazada. En su momento, hubo rumores de que Victoria y Eugenio Derbez se habían casado, pero posteriormente se confirmó que esto no era cierto. Lo que ocurrió fue una celebración con temática de boda, pero no hubo un matrimonio legalmente registrado que los uniera. Después de su divorcio de Ricardo Rocha, Guadalupe Pineda contrajo matrimonio con un político panista. Por otro lado, Victoria Rufo se casó con un político priista. En cuanto a Eugenio Derbez en el 2012, se casó con Alessandra Rosaldo. Por su parte, Ricardo Rocha tuvo otras parejas, pero siempre mantuvo una gran discreción en su vida personal. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.